Bueno, nos encontramos en el barrio San Mateo, donde hace pocos minutos en un partido de fútbol acaba de ser asesinado un joven en medio de una riña. ¿Cuál fue la situación que se registró? Resulta y pasa que estaban jugando un partido colombianos con otros chicos que son venezolanos. Estaban jugando un partido y los colombianos no aceptaron a perder, que estaban jugando. Luego el partido llegó unos chicos de los colombianos, cogió y dañó el balón, no le quiso entregar el balón a los chicos venezolanos, cogió y le dañó el balón. Uno de los venezolanos le reclamó y le dijo que porque le ha dañado el balón, que no hicieran eso, que ya pararan el partido ahí. Entonces el colombiano llegó, cogió y sacó un arma corta pulsante, llegó y lo sacó hacia un lado y se le fue encima al venezolano. De ahí se agarraron, se dieron a puños, se pusieron a pelear, se dieron piedras, llegaron los otros chicos colombianos y se agarraron entre todos. Fue prácticamente casi como una hora agarrados ahí entre todos, voleando piedras, se daban puños, partieron cosas, cascos, unas cosas y las otras. Y llegó uno de los chicos colombianos, se retiró y hubo otros dos, tres más, se retiraron junto con él cuando uno de ellos se devolvió y los chicos venezolanos ya se iban entrando para la casa. Entonces llegó el colombiano, sacó uno de ellos, venían tres, dos traían revólver y una pistola. Entonces uno de los colombianos llegó y sacó la pistola y comenzó a disparar locamente. Es un peligro para la sociedad, no se fijó, no miró que habían más niños porque habían niños pequeños, ellos tenían niños, cargaban sus mujeres. Y comenzó a disparar la loca, donde ellos viven en la casa de ellos comenzó a disparar locamente. Había uno de ellos parado ahí que ni siquiera se metió en la pelea ni nada, lastimosamente le alcanzó a dar a un lado en el pulmón y el chico lastimosamente falleció. Esos son todos los hechos. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la policía, las autoridades para tratar de controlar esta rima? Como unos, como unos cinco minutos, diez minutos llegaron ellos ya después que había pasado todo. ¿Quedó ante la comunidad plenamente identificadas las personas que originaron entonces la muerte de este joven? Pues uno de los chicos de ellos, de los venezolanos, la policía les mostró la foto y sí, ya habían venido jugando. ¿Qué decirle pues a las autoridades frente a este hecho de intolerancia que se registra en un partido acá en este sector? Bueno, la verdad, esto no se había presentado así, pues por este lado no se había presentado ni una riña así por el X y el motivo por un partido. Pero ya las autoridades tienen todas manos y se tiene que hacer justicia, que se haga justicia, porque inocentemente mataron a una persona. Que así no sea colombiano o venezolano, todos somos iguales. Nadie es más que nadie, nadie es quien es nadie, todos somos iguales. Y lastimostamente falleció uno de ellos y la verdad, esto no se puede quedar así, se tiene que hacer justicia. ¿Falta mayor control también por parte de las autoridades, ya que menciona usted que habían jóvenes incluso armados en el sector? Pues la verdad, en el momento que estaban ellos jugando, en ese momento pues no cargaban sus armas, sí cargaban lata, pero en el momento se fueron unos y volvieron otros y ya venían, eran armados. Eso es todo. Dice que por poco salen casi lastimados, también menores de edad. Menores de edad, claro, niños de brazos, niños de 3, de 4, 5 años, porque estaban junto con ellos que son sus hijos y les dispararon locamente. Ser joven es un peligro para la sociedad, totalmente. ¿Qué tanto demoró la ambulancia para poder que esta persona fuera trasladada hasta el hospital? Como unos de 10 a 15 minutos. ¿Cuántas heridas más o menos recibió el joven? El joven recibió un impacto de esa bala que el chico disparó locamente así, ellos estaban ahí y a lo que disparó locamente le alcanzó a dar uno de ellos. Gracias a Dios le dio un hino a todos.